hola amigos que tenemos aquí tenemos a george un pichoncito de unas 5 o 6 semanas que tiene paramixo entonces que estamos haciendo lo que no hay que hacer nunca dar mimitos a los pichones porque en este caso se puede hacer porque george no va a poder ser liberado porque es ciego para mixto ya sabéis que de vez en cuando causa ceguera y eso pues no es reversible en general y bueno en ese caso si no va a ser liberado podemos darles un poco de cariño que está prohibido a todos los pichoncitos que van a ser liberados siempre conviene tener dos para que se estén juntitos y no estén tan solitos la pena además de george es que como está en cuarentena aislado de los demás pues está bastante solito entonces bueno aprovechamos algunos ratitos para darle algunos mimitos le gusta mucho que le incuben así y bueno era para recordar que esto que los pichoncitos muchas veces son muy cariñosos pues esto no se puede hacer sólo se puede hacer con los casos de pichoncitos que no van a ser liberados como es el caso de george ya que evidentemente la ausencia de visión es un caso obvio de no poder liberar a un ave cuando luego se rehabilite y si llegara muy pequeño un pichoncito pues si llegamos pequeño un pichoncito tipo una semana pues sólo vamos a poder manipularle cuando le debemos de comer y demás no podemos darle mimos en todo caso si fuera muy chiquitito y le atendemos un poquito de más o le damos un poco de mimos en cuanto el pichón empieza a comer solo hay que cortar hay que cortar la atención extra aislarle para que no nos vea durante el día y para que no se impronte nos humanice y luego pueda ser liberado intentaremos siempre hacernos con otro pichón para que no estén solitos y no pasen miedo y esté con otro de su especie que es muy importante para que no se humanice y vaya socializando y bueno así que los mimitos sólo en casos muy muy concretos para cuando el animal no va a poder ser liberado pues si los quiere y es chiquitín pues se le puede hacer caso para que no lo pase tan mal siempre puedes usar los peluches de semillas calientes y ese tipo para que bueno tenga ahí aunque sea un objeto amable que no le deje tan desamparado en su nido bueno no le vemos el ojito no va a abrirlo no porque está siendo incubado y está muy a gusto bueno pues hasta aquí intentemos por favor no darle cariño a animales silvestres que lo vamos a liberar si bien si uno no es liberable y se declaró desde el principio pues no hace falta seguir esa norma porque ya va a vivir en cautiverio en este caso tanto por la paramixo como por la ceguera pues evidentemente no va a poder ser liberado y estamos solos y los mismos están permitidos eso 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 eso